El autor de este video se desconoce, sin embargo, el protagonista es el sergento de la Policía Nacional Ecuatoriana, Carlos Sula. En el video difundido por el sitio local de noticias Informados Ecuador de la provincia Azuay, se ve a la gente que se topó con este migrante colombiano menor de edad, quien tenía la intención de continuar su recorrido hacia Chile sin zapatos. Es así como a la entrada de un establecimiento comercial en el Cantón Colta, en la provincia de Chimborazo, el uniformado se descalza y le entrega sus botas reglamentarias al menor de 16 años. Preguntado por la buena obra, el sergento Sula solo asegura que la acción la hizo de corazón y no para ser mediático. En los últimos años, Ecuador ha sido paso de más de un millón de migrantes venezolanos que salieron de su país por la crisis política, económica y humanitaria, cruzaron Colombia y siguieron camino desde Ecuador hacia Perú o Chile.